Energía para aprender es un programa que nace como parte del portafolio de creación de valor compartido del Grupo Energía Bogotá. En este marco desarrollamos la construcción de aulas solares interactivas. Son estructuras ecoamigables que cuentan con un sistema fotovoltaico, 30 tabletas, mesa y tablero interactivo, sistema de sonido integrado, funcionamiento offline, mobiliario, video BIM y dos años de acompañamiento y asesoría para los profesores y la comunidad.